de transporte, comercialización y tráfico de bienes de patrimonio cultural no se desarrolló como estaba prevista. La Fiscalía espera poder formular cargos luego de que se encontraron varias piezas arqueológicas en su domicilio durante el allanamiento que se desarrolló el pasado 3 de junio y en el que se incautaron decenas de cajas con medicamentos. La audiencia se suspendió luego de que se presentara un certificado médico del abogado de Bucaramortiz donde se señala que presenta síntomas de coronavirus. Hasta el momento no se ha notificado para cuándo será reprogramada la diligencia. Se difirió la audiencia por el pedido del señor abogado Alfredo Arboleda Zubia, que es abogado del señor Bucaramortiz, puesto que el señor abogado ha tenido problemas en su salud, síntomas de COVID. Entonces, por esa situación, que es un caso fortuito, ha pedido el diferimiento por esta única vez de la audiencia. ¿Pero presentó algún tipo de...? Presentó un escrito y presentó también un certificado que ahorita nos puso a la vista el señor juez.